Escucha bien lo que habla mi corazón, mami Porque nuestra historia no tendrá fin Buen día, baby Dice Aún recuerdo aquel momento, aquel día Desde comenzó nuestra historia, vida mía Fueron tres palabras, una sonrisa Momento inovidable, muchas caricias Pasaron los minutos, las horas y los días Llenos de pasión, de penas y alegría Tratando de luchar por hacerlo realidad Que lo nuestro duraría toda la eternidad Luchando cada día contra lo que piensa la gente Que lo nuestro pasajero, eso es diferente Ahora te veo, mis sueños en mi mente Te siento en mi corazón, en cada uno de mis pensamientos Mis locuras en mis veces, en cada uno de mis sentidos Te veo en mi ayer, mi futuro en mi presente Te veo en mi vida, mi corazón Te veo en mi mente, mami